¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué gusto me da saludarlos! Deseándoles, como siempre, que todos y cada uno de sus sueños se adapten. Los abrazo con mucho amor de alma a alma. En este ya final del mes de noviembre, ¡qué cosa! ¿Y principios del de diciembre? Ahora sí, desde... ¿se nos va el 2021? ¡No se va! ¿Qué vivimos? ¿Qué aprendimos? ¿Qué crecimos? ¿Qué hay que agradecer desde ya? Es muy importante que en esta semana que tenemos muchos cambios muy interesantes como Neptuno directo. Así que ya no está Neptuno retrógrado. Desde el primero de diciembre ya tendremos a Neptuno directo. Aparte, el 4 de diciembre tenemos eclipse solar en Sagittario. Así que nuestras intenciones se multiplican porque es eclipse solar, o sea, es ingreso de luna nueva el 4 de diciembre a la una de la mañana con 33 minutos hora del centro. Si tenemos el Sol en Sagittario, Mercurio en Sagittario, el ingreso de Neptuno directo y el eclipse en Sagittario, pues ahora sí que sus intenciones se multiplican. Tres, como si fueran tres lunas nuevas, eso es el eclipse solar. Ok. Desde ya, que estamos iniciando ya la última semana de noviembre, falta unos días para el 4 de diciembre. ¿Qué tal si desde ya yo ya voy viendo qué quiero, qué voy a dar a cambio, con quién quiero estar, con quién no quiero estar, qué sí quiero hacer? No quedarnos con las ganas de hacer que las cosas sucedan porque solamente se queda acá arriba. No, ponte en acción. Esta semana te empuja, te impulsa, te motiva, te provoca. El Sol en Sagittario provoca hacer que las cosas sucedan. Por supuesto que sí, Mercurio en Sagittario, la comunicación, la creación, las ocurrencias, la forma de hablar, de expresar, de comunicar. Vamos a tener tres, un Sol, una Luna y un planeta en Sagittario. Así que aprovechemos esta super semana y recordemos que el día uno hay que agradecer a la Divina Providencia y pedirle que no nos falte casa, gracia, vestido y sustento. Vamos a agradecer todo lo que el mes de noviembre nos dio. Vamos haciendo nuestro análisis de conciencia en esta semana que todavía, por supuesto, pues es de luna menguante hasta el 4 de diciembre. Bueno, ya tendremos luna nueva, por lo pronto luna menguante, donar. Vamos a aprovechar, dejarle espacio a lo nuevo, pero en todos los sentidos, no solamente en lo material. Acá, en el alma, en el ser, en el corazón. ¿Cuántas cosas tienes que sacar de tu mente? ¿Cuántas cosas hay que perdonar? ¿Cuántos debes de perdonar? ¿A cuántos debes de aceptarle el perdón? O tú mismo, porque dicen que lo más difícil es perdonarnos a nosotros mismos por lo que dejamos de hacer o de decir. Es una semana de menguante. Vamos a abrirnos este próximo mes de diciembre y a cerrar el 2021 desde ya. Sacando, donando, regalando, vendiendo lo que no hayamos utilizado el último año para darle espacio a lo nuevo. Aprovechemos este eclipse para hacer un cambio en nuestra forma de ver la vida. Encendamos velas blancas para la purificación, velas moradas para la transmutación, velas rosas para que fluya el amor, el cariño, vela amarilla para la comunicación perfecta. Vamos a conectarnos con nuestro centro, con nuestro ser. Si tienes en casita cristalitos de cuarzo, pues toma tus cristales de cuarzo, prende tus inciensos, desde ya escribe tus necesidades y tus intenciones. Ahora sí me voy directo con las recomendaciones astrológicas. Aries, Júpiter, precisamente el planeta de Sagitario, te está dando empujón super positivo. Es el planeta del triunfo, del éxito, de la abundancia, de la benevolencia, del avanzar, del lograr, del ser, hacer y tener. Quiere decir que viene consumación de hechos, viene triunfo, vienen muchas cosas nuevas. Debemos de arreglar las diferencias de comunicación tú contigo mismo. Quierete mucho, valórate, respétate, date tu sitio. Últimamente has andado un poco como que te sube y te baja el carácter. Es por tu necesidad de atención, de amor, de cariño. Tal vez necesitas más tiempo para ti. Descansar, hacer ejercicio, meditar, leer, lo que a ti se te antoje. En la medida que tú te atiendes, mi querido Aries, todo va a seguir funcionando totalmente a tu favor. Tienes noticias en esta semana que convienen mucho, pero muchísimo, a tu vida económica y profesional. A partir de esta semana, en la siguiente, vas a tener, pueden ser, propuestas para nuevos proyectos, negociaciones que se cierran, proyectos importantes que convienen a tu futuro a muy corto plazo. A corto plazo me refiero allá. Se ven cambios dentro de la organización de tu hogar o tal vez cambios de casa. Para los Tauro. Venus, el planeta del amor, precisamente tu planeta, te sigue aspectando de manera muy positiva para hacer cosas nuevas, cosas diferentes, te está dando carisma, te está dando atracción, te está dando magnetismo, te está empujando, impulsando a que hagas muchos cambios. Porque en la medida que tú te amas, te valoras, te respetas, te das tu sitio, tu lugar, todo empieza a funcionar y a fluir en armonía adecuada y correcta. Hay cambio, puede ser de casa, puede ser remodelación, puede ser cambio en tu relación sentimental, abrir o cerrar. Y especialmente en tu hogar hay noticias que le van a dar mucha alegría a tu corazón. Estás buscando cambiar de vehículo o adquirir un vehículo, estás en tiempos de hacerlo. Para los Géminis, justicia marcada para ustedes. Todo lo relacionado con algún proyecto o algún, no sé, un acuerdo, un trato que no estaba funcionando, ni te me preocupes, mi querido Géminis, porque todo va a trabajar a tu favor. A partir de la luna nueva que viene el eclipse, se te van a abrir nuevas posibilidades, nuevos caminos, nuevos horizontes. No esperes que las cosas sucedan solas. Si tú quieres que las cosas sucedan, ponte en acción. Piensa poco, siente mucho, actúa bastante. Recuerda que en la medida de la confianza que tú tengas en ti y en la medida que te quiten las penas y el que dirán que esos no te mantienen ni te sacan de deudas ni te apapachan, pero para nada. Es momento de levantarte, de tocar puertas, de mandar correos, de hacer llamadas. Es tiempo de ganar y vas a ganar en todos los sentidos. También se marca la oportunidad de formalizar una relación o iniciar una relación. Para los cáncer. Hay poderío, fuerza, seguridad, ganas, ánimo. Estás en un momento muy importante, muy contento, muy alegre, muy positivo, fluyendo en una armonía súper perfecta. Te sientes muy en paz contigo mismo. Como que muy claro que tu paz interior es lo más importante. El agradecimiento y que tu paz no es negociable. Lo que nos quita la paz, lo más que podamos, hay que quitarlo de nuestra vida. Y en el transcurso del año has estado haciendo muchos cambios en tu forma de pensar, de sentir, de actuar y en tus decisiones. Poniendo en la balanza que es lo más importante. Y pues lo sabemos perfectamente bien. Su familia es sumamente importante. Pusiste cosas en la balanza y todo está funcionando a favor. Espera buenas nuevas. Precisamente a partir del eclipse del 4 de diciembre. ¡Guau! Mi querido cáncer. Imagínate tu luminaria. Está el eclipse solar. Está siendo en luna nueva, que es tu luminaria. Un cambio importante que te favorece a tu vida personal y a tu familia. Para los Leo. Estás en un momento importante analizando, observando, checando, meditando, haciendo introspección para tomar decisiones. De si seguir con lo que estás haciendo hasta el día de hoy o darle continuidad a lo que estás haciendo e iniciar algo nuevo. Quieres iniciar cosas nuevas en tu vida. Estás en buen tiempo de hacerlo, por supuesto. Los Leo cuando deciden lograr algo, no hay quien los pare. Cuando ellos se concentran en su tercer ojo, en lo que ellos quieren lograr, no hay quien los mueva. Y es como tú estás, mi querido Leo. Puedes provocar todavía más esa visualización y esos decretos a partir del 4 de diciembre que es el eclipse. Enciende una velita naranja, que es para la abundancia, la prosperidad y la economía. Pues ya especialmente es el color de los Leo, que es el naranja o el dorado. También recibes noticias muy importantes esta semana que te van a dar mucha paz y tranquilidad sobre alguno de los miembros de tus seres amados muy, muy cercanos. Que te van a dar una libertad de acción, una tranquilidad, como que vas a respirar profundo sobre una noticia que le da mucha alegría a tus seres amados, pero lógicamente a ti. Para los Virgo hay atracción, magnetismo, química. Ese carisma tan acostumbrado cuando tú quieres, porque Virgo es un signo que sabe exactamente qué quiere. Decide si te quiere caer bien y si no te quiere caer bien, él sigue en su línea. Son seres tan capaces, tan inteligentes, que cuando deciden hacer algo, uy, ni quien los pare. Y ahorita estás en esa frecuencia, sabes muy bien que puedes lograr absolutamente todo lo que está pasando por tu mente. Si aprovechas ese carisma, esa atracción, ese magnetismo y ese no sé qué sé yo que tienes, todo te va a funcionar de manera súper espectacular. También a partir del primero de diciembre, que va a estar ya Neptuno directo, te favorece muchísimo las soluciones que tengan que ver con la familia, el hablar, el comunicar, el llegar a muy buenos acuerdos. Y poner pues cartas sobre la mesa como debe de ser y que cada quien haga lo que le corresponda como debe de ser. Libra, estás en un momento importante en tu vida de tomar determinaciones y decisiones. La buena fortuna te acompaña. Todo lo relacionado con el hogar, con la familia, algo que tú estabas esperando que se diera, puede ser contratos, acuerdos, negociaciones, cuestiones crediticias, financieras. Se marcan totalmente a tu favor, mi querido Libra. Además, este eclipse solar es muy interesante porque a partir del 4 o 5 vienen cambios muy favorables para ti, que ya te los vengo contando desde hace tiempo. Pero es momento de que recibas, de que te abras a la abundancia en toda la extensión de la palabra. Porque hay varios planetas que te aspectan perfectamente bien. Bien, precisamente para los Libra, recuerden que Libra hace una mancuerna perfecta con muchos signos, por lo regular con todos, pero son muy amigos, muy buena mancuerna con Sagitario. Y Sagitario no solamente está el sol en Sagitario, Libra, sino también está Mercurio. Y eso que viene también el eclipse, ¿verdad? En Sagitario. Así que a partir de 4 o 5 de diciembre hacia adelante, se te van a presentar grandísimas oportunidades con sorpresas lindas en el hogar que te van a brindar mucha tranquilidad. Date el permiso y la oportunidad de hacer cosas nuevas y diferentes. Desparalos, escorpiones, hay ofrecimientos laborales importantes en tu vida. Te dije hace unas semanas que había ojos visores viendo todo lo que tú estabas haciendo. Y esas oportunidades y eso que te están poniendo sobre la mesa valen muchísimo, pero muchísimo la pena. Si es importante que pongas las cosas en la balanza, porque aparte de que es importante, bueno, significa que vas a tener más responsabilidades, agenda un poquito más saturada, pero vale mucho la pena. La decisión, por supuesto, la tienes tú. Muchas veces piensan que las cosas no me funcionan o no salen bien. Bueno, todo es cuestión de actitud, de ganas y de darle hacia adelante, ¿verdad? Porque yo puedo decirte que Júpiter es el planeta del triunfo, éxito, abundancia y benevolencia, mi querido escorpión, pero está en tus manos confiar en la abundancia que el universo rico tiene para ti. Si el eclipse te está dando la oportunidad de hacer algo nuevo o diferente, si tuvimos un eclipse el 19 de noviembre también que te empujó a hacer cosas nuevas y diferentes y no las has hecho por lo que le has ido, no te has querido salir de círculos de confort. Confía en ti, confía en tu capacidad, confía en tu poderío, la buena fortuna te acompaña, claro, la decisión la tienes tú. Para Sagitario, precisamente Júpiter, tu planeta, te está haciendo regalos, recompensas, reconocimientos, es tiempo de ganar, pero en toda la extensión de la palabra, mi querido Sagitario, no ganar a medias ni ganar de vez en cuando, es tiempo de mandar correos, de tocar puertas, de hacer llamadas y de darle continuidad a muchos de tus proyectos, no digo de hace meses, de hace años. Es tiempo de hacerlos, tu intuición, tu creatividad, tu capacidad, el sol en Sagitario, Mercurio en Sagitario, el próximo eclipse en Sagitario, pues se nos multiplica todo. No, el día de las intenciones, o sea, el 4 de diciembre, el día del eclipse, la luna nueva vale por tres porque es eclipse, así que desde ya, mi querido Sagitario, ¿qué quieres? ¿a dónde vas? ¿cuál es tu objetivo? ¿quién sí se queda? ¿quién no se queda? ¿qué te quedas haciendo que ya no quieres hacer? Planificar, cambiar, negociar, cerrar, avanzar. Todo está muy lindo y muy positivo, mi vida. Para los Capricornios, se abren puertas, si te abren las puertas de tu economía, de los estudios, de las negociaciones, recuerda que estamos también, todavía falta un poquito para tu cumple, pero ya viene tu cumple también, ahorita seguimos con, por supuesto, con el sol en Sagitario, pero resulta, mi querido Capricornio, que las puertas de tu economía se están abriendo de par en par. Pero esas puertas que se están abriendo es para hacer un balance. Inversión, ingresos, egresos, que compro, que vendo, donde lo pongo. Siempre les he dicho que las frutas hay que ponerlas en diferentes canastas, para que de esta forma los ingresos caigan por diferentes partes. Bueno, se te está presentando la oportunidad de algo nuevo, de algo diferente, de recibir por diferentes avenidas otros ingresos. Hay muy buena fortuna en tu vida y también en la de tus amores. No es tiempo de pensar mucho las cosas, porque de tanto pensar, puedes dejar de hacerlas. Sabemos que ustedes, los Capricornios, son personas muy inteligentes, muy capaces, y Saturno, su planeta, los impulsa y los empuja fuera de los límites, ¿sí? O sea, claro, Saturno pone los límites, por supuesto, porque es la autoridad, es el que manda, el que ordena, el que indica. Pero es momento ahorita de abrir tu círculo de confort y hacer que las cosas sucedan para ti y para los tuyos, para los acuario. Vamos a trabajar con la intuición, la percepción, los sueños premonitorios. Vas a poner un vasito con agua al lado de tu cama, con tantita sal y tantita azúcar, y ahí lo vas a dejar. A la mañana siguiente lo tiras al lavabo. Vas a encender también una velita blanca y vas a visualizar y decretar lo que tú quieras. Pueden ser por 3, 5, 7, 9, 11 minutos y apagas tu velita. Y vas a escribir toda la información que el universo te está enviando. Tienes muchos guías, muchos ángeles, muchos maestros que están cerca de ti y que te están llevando de la mano. Este ha sido un año de cambios, de crecimiento, de aprendizajes, de percatarte de todo lo capaz que eres y hasta dónde eres capaz de llegar. Bueno, yo te invito a que hagas una introspección y voltees un poquito hacia atrás y veas todo el camino que has recorrido en este año y te lo reconozcas. Es bien importante, porque en la medida que tú te lo vas a reconocer, se van a abrir canales de abundancia en el trabajo, en los estudios, en el amor y, por supuesto, en lo económico. Para los Pisces, van a planificar o van a realizar viajes, vienen cambios de casa, vienen remodelaciones, muchas cosas muy lindas. Es una buena semana para mis Pisces. Además, el eclipse les va a sentar de súper maravilla porque tiene que ver con, repito, con los viajes, con las casas, con los bienes raíces, con las firmas, contratos, créditos, cuestiones financieras. Y también mucha alegría, mucha alegría que viene a tu vida. Vas a andar como que demasiado contento. Además, es tiempo de no sentirse, porque ya saben que los Pisces, así como son los bebecitos del Zodiaco, los Aries, los Pisces son los que cierran el Zodiaco y traen todas las energías de todos los signos zodiacales. Ahora les toca a ustedes ser los bebecitos del Zodiaco, dejarse mimar, atender, apapachar. Es tiempo de cambios, muy buenos. Es tiempo de recibir todo lo que mereces. En la medida que tú creas y confíes en tus sueños, deseos y anhelos, cualquier puerta, por más cerrada que se encuentre, con tu fuerza interior y tu fuerza mental, tú la puedes abrir. El eclipse te va a ayudar tremendamente. Desde ya, piensa qué es lo que quieres, qué es lo que deseas. Muchísimas gracias por acompañarme. Gracias por ser parte de nosotros aquí en nuestro canal. Suscríbete, ponle dedito para arriba, ponle campanita, compártelo con tus amigos y con tu familia y dale la vuelta aquí al canal. Hay muchísima información. Son las mejores recetas para la abundancia, para la prosperidad, para alejar las malas energías, contra las envidias. Mucha información de astrología y, por supuesto, una de las secciones predilectas que hay aquí en el canal es el mensaje de tu ángel. Por supuesto, te invito también que nos sigas en nuestras redes sociales. Hay muchísima información para ti y todas están verificadas. También estamos en TikTok. Mucha luz, mi raza amada. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho. Y los quiero, Bertrú. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.